2017. Ella es la señora Irma Irene Camargo Tejero. Fuerte la aplausa para ella. Ella recibe la corona. Y finalmente, junto con la Embajadora 2016, lleva un año de experiencia, ya ahora coronando a la Embajadora 2017. Gracias al esfuerzo de los grupos, principalmente de su grupo Pastoral Familiar, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ahí están. Y del coro Regina Cheli. ¿Dónde están ellos? Ahí están. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias al esfuerzo de ellos en común, lograron finalmente que la señora Irma Irene Camargo Tejero fuera nuestra Embajadora 2017. Fuerte el aplauso para ellos. En verdad se lo merecen. El aplauso para los grupos.